hola amigos bienvenidos a willsorama el otro día estaba organizando mi colección de coches japoneses y cuando tenía este en las manos dije este para el próximo vídeo y aquí estamos mostrando este honda civic de los 90 es de hot wheels a escala 1.64 y apareció en el catálogo en 2014 con este color rojo y unos meses después en un azul turquesa metalizado muy bonito aún estoy a la espera de localizar un buen precio para añadirla mi colección un año más tarde aparecería en negro metalizado con tampografías y en versión zamak en exclusiva para las tiendas walmart ya sabéis por algún vídeo anterior que son los zamak y si no por aquí os dejaré un enlace para que lo veáis el año pasado volvió a aparecer en el catálogo esta vez en blanco de la serie then and now justo con el modelo actual y según me he podido informar recientemente en el catálogo de 2019 tendremos una versión super 3 orja ya sabes pintura especial ruedas de goma y difíciles de conseguir por su escasa producción este honda civic pertenece a la cuarta generación y es la versión de portón trasero o versión corta sin maletero monta un motor de hc vt que son las siglas de os lo digo ya traducido control electrónico de tiempo de elevación de la válvula de levas de doble leva demasiado técnico para un profano en mecánica como yo pero que hacía que el motor tuviera un buen para bajas revoluciones y mucha potencia a altas revoluciones este motor 1600 era capaz de desarrollar hasta 158 caballos de potencia aunque ésta era la versión japonesa que en estados unidos también pudieron disfrutar a europa llegaron versiones más pobres siendo la más alta de hasta 150 caballos de potencia si os fijáis en el interior este modelo lleva el volante a la derecha así que es la versión japonesa de donde es la marca onda espero que os haya gustado el vídeo de hoy utilizar los pulgares de me gusta y no me gusta para que me entere si los vídeos son de vuestro grado o dejad vuestras opiniones en los comentarios que los leeré y contestaré si os suscribís al canal activar la campanita para que os lleguen las notificaciones y también podéis seguirme en redes como facebook e instagram y además en mi página web www.wiltsoramas.com gracias por visitarme y saludos a todos